Los vikingos procedían de Noruega, Suecia y Dinamarca. Ellos y sus descendientes controlaron durante algún tiempo la mayor parte de la costa báltica, gran parte del interior de Rusia, Normandía, Francia, Inglaterra, Sicilia, el sur de Italia y parte de Palestina. En el 825 descubrieron Islandia, donde se asentaron en el 875, aunque ya estaba habitada por monjes irlandeses. Colonizaron por Islandia en el 985. Algunos creen que los vikingos, y aquí volvemos a la pregunta para la embajadora, que nos gustaría que tal vez haya investigado algo. Algunos creen que los vikingos llegaron al Nuevo Mundo y exploraron parte de Norteamérica 500 años antes de Colón. Y también dicen que por esta parte del mundo, por el Nuevo Mundo. Así es, y eso también es parte interesante que todavía no está por completo explorado. Porque claro, no tenemos fuentes escritas sobre aquella conquista que algunos pueden llamarlo. Pero es cierto que hay signos de que había Noruegos en el norte de los estados, lo que hoy día son los Estados Unidos, mucho antes de lo que era la conquista de Colón y aquella historia. Y nosotros creemos, cuando estudiamos las embarcaciones, por ejemplo, y lo avanzados que eran, tanto en vela como en remo, llegaron muy, muy lejos, como usted ha reconocido. Y entonces es obvio que también hacia el oeste se hacía exploración. Y un interesante hecho es que Granlandia, que forma parte de toda la hemisfera norte, no queda tan lejos del norte de los Estados Unidos. No era tan lejos para ellos lo de andar en sus embarcaciones. Y han encontrado sus embarcaciones y casas en el norte de América. Pero uno sabe muy poco de ellos y uno de los misterios de la historia es que o lo abandonaron o luego no era y no trajeron consigo suficientemente de personas o una cultura no política que les podía sostener. Luego no hay signos de ellos durante muchos siglos. Así que es uno de los misterios históricos que los historiadores siguen explorando. Ajá, ¿tiene usted, por si acaso, maneja alguna cita de algún escritor que maneje esta temática? Ya que estamos aquí en Sudamérica y tal vez a alguien le interese tener una fuente de los propios noruegos que haya escrito al respecto, que haya investigado al respecto. Sí, tenemos uno muy conocido que lamentablemente ahora falleció hace pocos años. Él vivió hasta los 100 años o algo parecido. Es Helge Insta, que era el explorador más grande de aquellas casas en embarcaciones, todo lo que encontraron en plan arqueológico en el norte de América. Él tiene literatura muy interesante y hay que decir que es casi obligatorio para los noruegos enterarse de lo que es el reconocimiento científico de esos hechos. Y hecho más que nada por este caballero que se llama Helge Insta. Sí, nos lo deletrea para nuestros amigos que nos siguen por YouTube a nivel mundial y van a la cita, por favor, si nos deletrea el nombre. Sí, el apellido es lo más importante, es INGSTAD, INGSTAD. Ok, bien. ¿El español ocupa algún rango importante dentro de la cultura noruega o es muy esporádico, como lo tenemos por aquí también, que nos dicen que la composición social es mínima por parte de la gente de habla hispana? Europeos en general 95,3%, noruegos 91,7% y otros europeos 3,6%. Asiáticos 3,2%, africanos 0,8%, otros 0,7%. Explíquenos un poco al respecto cómo está esa composición. Sí, la composición se derive mucho de que somos más que nada un pueblo muy homogéneo, homogéneo, en el sentido de que no había inmigración importante hasta las dos últimas décadas. La inmigración nuestra ha sido más que nada de Europa, de países vecinos. Los suecos, por ejemplo, vienen ahora en números significantes, pero también hemos tenido inmigrantes de Asia. De Latinoamérica ha habido poco. Yo creo que es un poco la distancia, pero también mi conocimiento sobre este continente es que hay bastante migración entre los países aquí y no tanto al norte de Europa. Hay una excepción y es interesante para mí poder mencionarlo, es que yo también era la embajadora en Chile durante algunos años y la colonia chilena es bastante significante, tanto en Suecia como en Noruega. Y eso se deriva a la situación que vivieron bajo la dictadura en Chile durante muchos años. Y nosotros recibimos asilados en números bastante grandes durante muchos años. Estas familias ahora forman la base más importante de la presencia latinoamericana en mi país. Ok. ¿Este calentamiento global está afectando a esos países nórdicos? Coméntenos cómo lo está afectando. Eso son hechos y también en plan político algo que tiene muy gran prioridad en Noruega. Nosotros nos ocupamos del cambio climático en un plan sustentable, para decirlo. ¿Por qué? Porque somos también un país que hemos luchado bastante fuertemente para el concepto del desarrollo sustentable en el mundo. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero teníamos una primera ministra, Gro Harlem Brundtland, que fue como uno de los primeros ministros que realmente se ocupó del medio ambiente. El informe de Brundtland, como se llama, era como un cambio de rumbo un poco en el mundo político sobre eso de ocuparse, no solo en plan social entre los países, pero toda esta herencia común y la responsabilidad común que tenemos para el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Eso quiere decir que el cambio de clima que uno experiencia hoy día en el mundo también nos afecta, pero en plan un poco indirecto. En plan directo no tenemos señales muy importantes en plan tierra-Norvega. Pero cuando hablamos de asuntos polares, lo que es la situación en el polo del norte, el hielo del norte, eso nos preocupa en Norvega. Nosotros vemos ahora con las fotos que recibimos del norte, de todo lo que es el extremo norte, que hay veranos, por ejemplo, de un calor ahora que hace que el hielo no sostiene. Quiere decir que perdemos hielo año por año. ¿Por qué se preocupa uno de eso? Primero va a cambiar la temperatura en el mar. Y eso puede afectar mucho al recurso marítimo. El hielo en el norte, al otro lado, el factor polar, de si hay cambios allí grandes, eso va a ser un afecto global. Y nosotros estamos muy cerca de este problema. Por eso nos preocupa mucho. Y es una prioridad para mi gobierno trabajar en contra de ello y también de facilitar sistemas que puedan ayudar a países que serán violentamente afectados. Sí, nos comentaba anecdóticamente el embajador de Finlandia, aquí en Venezuela, el señor Tijala, que efectivamente no hay donde esquiar. Está cambiando el rumbo. Me dicen, uno quiere ir a esquiar y me tengo que ir a otro país. No es por tanto de Noruega todavía. Felizmente uno puede decir. Pero hay que decir que el noruego también de vez en cuando pensamos que sufrimos un poco de largos inviernos. Pero con esos factores ahora que vemos hoy día en el mundo, yo creo que tenemos a partir de ahora de gozar más de los inviernos normales, de mucha nieve y de mucho frío. Porque así es un poco como debe ser. Así es. Bueno, dentro de la cultura genérica noruega, denos algunos nombres tal vez de artistas, escritores, deportistas, afamados, para que la gente los ubique. Sí. Más que nada tenemos artistas o se puede decir figuras culturales en los artes clásicos. Yo creo que está bastante conocido en el mundo nuestro dramaturgo Henrik Ibsen. Que hizo dramas que todavía están mostrándose en todas las escenas del mundo, incluso aquí en Venezuela. La casa de la muñeca, por ejemplo, muy conocido drama que ahora lleva más de 100 años, pero que sigue describiendo el drama de la mujer dentro de la familia y la sociedad. En cuanto a música, está bien conocido nuestro compositor, Edward Grigg. Y es un hecho que también la música de Grigg se toca aquí en todas esas orquestas excelentísimas que tiene Venezuela. Y tenemos planes para el año que viene también en ello. Bueno, vamos a conversar sobre eso dentro de breves momentos. Vamos al noticiero Triple F. Ya venimos con la embajadora de Noruega aquí en nuestro país, Mona Elizabeth Prober. Gracias. Gracias. Gracias.